Yo soy Yoruba, bailando voy, llorando estoy. Y cuando no soy Yoruba, soy Congo, Carabalí. Al principio, al principio, vivían debajo de la tierra un hombre, un solo hombre y una sola mujer. Jamás se habían visto, pero coincidieron en un pozo. Querían beber agua. Cuando llegaron, cada uno quería beber primero. Ella dijo, yo bebo primero, yo soy primera. El hombre no le permitió esto y corrió al pozo primero. Pero al llegar, ambos chocaron y cayeron. Y sus vestidos quedaron levantados. Era la primera vez que el hombre veía a la mujer desnuda. Y también era la primera vez que la mujer vería al hombre desnudo. Se miraron con curiosidad. Y ella miró que él tenía un abush. Curioseando, ella tocó. Y él hizo lo mismo. ¡Eso es maravilloso! Y durmieron siete noches seguidas. Nueve lunas después, la mujer dio a luz cuatro hijos. Nueve después, la mujer dio a luz cuatro hijas. Nueve después, cuatro hijos. Y así hasta llegar a tener cincuenta hijas y cincuenta hijos. Un día, el primer hombre y la primera mujer llamaron a sus hijos. Les pidieron que se fueran porque querían descansar. Así, las cincuenta muchachas se fueron hacia el sur. Y los cincuenta muchachos, hacia el norte. Y los unos se olvidaron completamente de los otros. Muchas, pero muchas lunas después, las cincuenta muchachas caminaban. Y una vio una luz que venía de lo alto. Era la luz del día. Y ella trepó. Y se dio cuenta que era un agujero. Y salió por el agujero. Igual sus hermanas. Muy lejos, no tanto. Los muchachos también caminaban. Y uno de ellos vio una luz en lo alto. Era otro agujero. Y todos salieron por este. Cuando las muchachas salieron y miraron todo lo que había, se sorprendieron. Y preguntaron, ¿qué es esto? Y la tierra contestó. Yo soy la tierra. He estado aquí por siempre. Y yo las alimentaré. Mientras tanto, los muchachos descubrían el agua. A plena luz del día. Jamás la habían visto. Solo la habían tocado. Y se les hizo algo maravilloso. Y dijeron, ¿qué es esto? El río que la llevaba, de lo que estaba hecho, contestó. Yo soy el río. Me compongo de agua. Estoy aquí. Para que me beban y naden en mí. Uy, ellos maravillados, bebieron el agua y la tocaron. Mientras tanto, las muchachas, maravilladas también con la naturaleza, empezaron a gritar, Tierra, sol. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vinieron? Lo único que recibieron por respuesta fue el aire fresco del día. Se sintieron tan emocionadas que empezaron a bailar y a cantar enloquecidas. Tanto ruido hicieron que los muchachos, que no estaban muy lejos, las escucharon. Y siguieron su sonido. Justo antes de atravesar el río, vieron con ellas. Ellas al mirarlos se sorprendieron. Habían olvidado a ellos. Así que preguntaron, ¿y quiénes son ustedes? Ellos dijeron, somos personas. Venimos de debajo de la tierra. Ellas, encantadas, dijeron, también nosotras somos personas. También venimos de debajo de la tierra. Uy, en este caso, los muchachos dijeron, pues vamos a saludarnos. Pero ellas dijeron, no, 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 no. Que el río sea lo que nos divide. Y no lo atravesarán. Uy, tan buena que se estaba poniendo la fiesta. Los muchachos, resignados, buscaron un lugar donde establecerse y empezar a construir sus casas. Mientras tanto, las muchachas hicieron lo mismo. Empezaron a recoger también algo para comer y empezaron a investigar qué más había en la tierra. Todas estaban en la faena, menos una. Una que se fue petiendo entre los árboles y las hierbas hasta llegar a la orilla del río. Desde ahí miraba a los muchachos. Los muchachos, mientras, observaban el agua y decían, bueno, El río dijo que además de beberlo, podríamos bañarnos en él. ¡Bañémonos! ¡Claro! Todos muy entusiasmados empezaron a desnudarse y corrieron al agua. La muchacha estaba sorprendida. Ella veía que donde ella tenía pecho, ellos no tenían nada. Y donde ella tenía su ashashú, ellos tenían otra cosa. Y nada más de mirarlos, sintió que toda temblaba y tenía ganas de abrazarlos. En eso estaba cuando uno de ellos se dio cuenta de que ella los observaba. ¡Ey! ¡Alguien nos observa! La muchacha se asustó y se fue corriendo. Entonces ellos empezaron a correr detrás de ella. Atravesaron el río. La chica iba corriendo y empezó a gritar a sus hermanas. ¡Aaah! Ante ese grito, las demás dejaron lo que estaban haciendo y corrieron en su ayuda. Iban corriendo estas y vieron venir a los muchachos. Se hizo una gran fila, cincuenta y cincuenta, corriendo unos contra otros, cada muchacha contra cada muchacho. Al llegar y chocar, ellas cayeron encima de ellos. Una muchacha encima de un muchacho. Y ante el golpe y el forcejeo, el abush se hinchó y ellas, enloquecidas, introdujeron el abush en su ashashu. Y así, durmieron siete noches seguidas. Mucho tiempo después, uno de los hombres, que estaba muy pensativo, decía, ¿Por qué siempre la mujer debe dormir encima del hombre? Eso no está bien. De ahora en adelante, los hombres dormiremos encima de las mujeres. Y así, seremos los amos del mundo. Y dicen que desde entonces, en Namibia, África, duermen así los hombres, encima de las mujeres.